Se realizará la Cumbre Regional de Intendentes, Prefectos y Alcaldes del Mercosur el 8 de marzo en la provincia de Entre Ríos, donde participarán mandatarios de los distintos departamentos de nuestro país. La primera reunión se había realizado en Itapúa hace meses atrás. Hay una invitación a través del ABRIPAN, del Bloque Regional de Intendentes, Prefectos y Alcaldes del Mercosur, donde hace meses atrás estuvieron la gente de Entre Ríos, de Misiones, de Río Grande, de Brasil y bueno, gente de Itapúa y gente de Alto Paraná. Una reunión entre todas las autoridades locales se hizo aquí y ahora justamente hemos recibido la invitación para irnos a participar en la Ciudad de Federación o en la provincia de Entre Ríos, con ello poder participar en una reunión de proyectos de trabajo, principalmente lo que son ciudades fronterizas y ver también otro esquema de trabajo. Ahí tenemos una ciudad, por ejemplo Chajarí, que tiene un proyecto muy importante con lo que es el manejo de residuos sólidos urbano, otras ciudades que están potenciando mucho lo que es el turismo. Bueno, tratar de ver todo eso que se puede vincular y trabajar en conjunto de las cosas buenas de cada municipio, poder vincularlo y también crear esos lazos de amistad y de trabajo en conjunto para que los municipios, tantos paraguayos como brasileros o digamos argentinos, puedan globalizar las acciones o ver las formas de trabajo que cada uno está llevando para poder pensar si es mejor o no una forma de trabajo en eso. El caso de residuos sólidos, por ejemplo, tal vez para Chajarí sea un muy buen beneficio, sea muy rentable, sea muy útil la ejecución y el manejo, pero tal vez no sea muy aplicable acá, tendríamos que ver cómo eso va, pero para ello hay que estar ahí, ir con los personales, digamos los funcionarios del área de medio ambiente, de salubridad, para que ellos también vayan viendo y de ahí tratar de vincular y copiar los datos necesarios para el efecto. El objetivo es promover la articulación de los gobiernos locales en el marco del proceso de integración regional del MERCOSUR y generar un espacio de difusión de las economías regionales de los municipios del MERCOSUR.